Música Yo soy de Asturias, casi todas mis compañeras son de fuera y entonces no fijan una fecha exacta para que tú vengas aquí Te dan la opción de venir por semana, en diferentes semanas para que tú ya vayas gestionándolo con tiempo en función de tu trabajo y demás O también fines de semana para la gente que no puede, bajo ningún concepto a lo mejor no trabajar por semana o que no tiene con quién dejar los niños Al final es la universidad la que se acaba adaptando a ti Música 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 Música